¡Hasta la próxima! Digo, complete. Gracias por ver el video. 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 Gracias. You're coming? Gracias. No. 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 ¿Puedo ir a la parte de abajo? Vamos a ver lo que está pasando. Cortney, dos más. Cortney, dos más. Vamos a ir a la parte superior. Vamos a ir a la parte superior. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, vamos a ir a la parte superior. I'm raving like a dog, I'll tell you about a day. So here is the St. Augustine Bay. I'll put this map in my pocket real quick. So. We're making our way up to the top, we've got one more level to go, I think, and we'll be at the top. It's pretty at the top. We're getting skinny. All right, we are at the top. Looks like a bunch of rain going on over here. Let's see, I'm done. No, no. No, no.